Hey, hey mi gente, ¿cómo está? Por aquí anda, Ivy Morales, entrando, hablando un poco con mi esposo, que anda por aquí manejando, yo aquí también. Y estábamos conversando, ya estamos lo que es en la víspera de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia. Aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, si tú vives aquí en los Estados Unidos, y por ahí viene la Navidad, tú sabes que la Navidad lo celebran en todos los países, obviamente. Y año nuevo, y empieza el estrés, empieza los viajes, que los regalos, que tal vez las vacaciones, o que tal vez está en una posición donde tú no puedes ni siquiera comprarle ese regalo a un familiar. Y anoche, estábamos teniendo una llamada nosotros en cuanto a cómo tú poder empezar a manejar de una forma inteligente y sabia tus finanzas. Porque, aparte de querer vivir una vida en forma, estar en forma, es bueno también de llevar una vida financiera en forma. Pero, ¿cómo tú lo haces? Es como cuando tú tienes un sobrepeso, que tú no sabes qué hacer, porque no sabes cómo empezar. Trata de toda la forma, empiezas a ahorrar dinero, te busca otro trabajo, comienzas a saltar las tarjetas de crédito, y cuando viene a ver, vuelves y cae lo mismo. Y tú no sabes por qué. Y es porque no tienes la educación financiera, no sabes cómo implementar pasos simples que sean efectivos, educativos, y que tú puedas, en verdad, poder ver que está llegando a un nivel donde tú te visualizas. ¿Verdad, mi amor? Sí. ¿Qué tú opinas de eso? A ver aquí. Mira, en estos tiempos, en lo que es el estrés de los días festivos, empieza a subir porque la persona empieza a tener como nostalgia de no poder estar con los familiares. Y muchas de las razones por que la gente tiene este tipo de estrés es porque no tiene los recursos. No tiene el dinero para salir de viaje, para reunirse con familiares. Otros se montan mucho estrés porque no pueden pagar por, qué sé yo, regalos, ir a fiestas, no se pueden comprar algo que, ¿cómo te digo? Algo bonito, algo nuevo. Entonces eso causa estrés. Y nosotros, hablando ayer en la llamada, estamos hablando de lo que es empezar a manejar tus finanzas. Número uno, para tener control de ellas, salir de deudas, saltar esas deudas, y empezar a aprender a ahorrar de una manera, ¿cómo se dice? Smart. Inteligente. Inteligentemente. Entonces, cuando uno aplica las técnicas que enseñamos en ese curso que vamos a hacer, te va a cambiar la vida totalmente. Y queríamos extender esta oportunidad para cada uno de ustedes, que es parte de la comunidad, de que, dale un chequeo. Chequea lo que hicimos. Tú puedes entrar a lo que es paz-financiera.com y en paz-financiera.com, ahí vas a coger información y te vamos a dar la grabación de la llamada que hicimos anoche. Y así tú puedes hacer una decisión si es eso algo para ti. Y es una herramienta que te puede ayudar a reducir el estrés en estos tiempos. Eso es así. Y te equipa y te ayuda para que empieces un año diferente y que aquello que no pudiste lograr en este año, especialmente en tu área económica, porque esos son los mensajes casi número uno que nosotros recibimos. La finanza no me deja, no puedo hacer ciertas cosas. Y yo me puse a pensar, en verdad queremos estar en forma física, pero hay una área que necesita aprender cómo estar en forma financiera. Y no sabes cómo. Y las decisiones incorrectas o malas que cogemos en nuestra finanza es porque no tenemos la educación, especialmente en nuestra comunidad. Entonces tampoco le estamos enseñando a nuestros hijos cómo tomar decisiones inteligentes con sus futuras finanzas para que sean buenos administradores de tal. Entonces entra a paz-financiera.com para que puedas entonces ver los detalles y si es algo para ti, pues te invitamos que seas parte de esa clase que vamos a dar para ayudarte a alinearte en este próximo año y que tengas un estilo de vida diferente, más tranquilo, en paz y que puedas hacer las cosas que siempre ha deseado hacer. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar acá y esperamos poder trabajar contigo pronto y enseñarte qué hacer y lo que nos ha ayudado a nosotros a estar donde hemos podido llegar. Gracias al Señor y los conocimientos que hemos adquirido. Así que chaita y que Dios te bendiga. Bye.